Seguimos analizando y disfrutando la derrota del bloque conservador, el bloque de la derecha, la derrota del PRI, la desaparición del PRD, la votación del PAN, la baja votación del PRI y obviamente la continuación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, obviamente celebrando contentos por el triunfo de Claudia Shein. Pero también muy pero muy contentos, yo en lo particular, porque los políticos desaparecen. Pronto Marco Cortés, Alito Moreno ya no serán tan protagonistas, ahí serán sus curules, pero los comentaristas como Lozano o como la señora Pagés seguirán, seguirán opinando y opinan y seguirán inventando e inventando. Pero qué bonito es lo bonito cuando siguen sin entender y ahora resulta que por culpa de los huevones y por culpa de las dádivas perdieron, que siguen así, que siguen sin entender por qué sufrieron una paliza. Si su análisis es que perdimos por la bola de huevones o perdimos por las dádivas, sigue en su cabeza de estos señores la mentalidad que un programa social, que una ayuda social a una persona es una dádiva. Cuando sigan pensando que es dádiva, seguirán sufriendo derrotes. Cuando analicen y entiendan que un programa social, una ayuda social, no es una dádiva, sino una obligación de un estado de bienestar, tal vez las cosas cambiaran. Pero iniciemos con Beatriz Pagés y luego vamos con el saco de pus, que culpa la bola de huevones por su derrota. Pero iniciemos con la señora Pagés y escuchen las, ya no voy a decir más, escúchenla, pero antes de ir con la señora Pagés y con el saco de pus, solamente te pido una cosita. Démosle la vuelta al algoritmo, ya sabes, manita hacia arriba, manita hacia arriba. Nos está funcionando, está funcionando la manita hacia arriba. Vamos por la meta de 6 mil en este video. Y así le damos la vuelta a este algoritmo y no podrá esconder este video, donde disfrutamos las locuras, las torpezas del PRIAN del bloque conservador. Veamos el análisis extraordinario de esta prehista. Siguen sin entender. A mí me parece, primero, creo que lo más importante en este momento es entender, tratar de entender qué es lo que sucedió. A mí me parece que estamos ante unas de las elecciones de Estado más sofisticadas. sofisticadas y más perfectas de todos los tiempos. Tan perfecta que si hubo un fraude va a ser muy difícil y muy complicado demostrarlo. Son unas elecciones de Estado tan perfectas, tan perfectas, que yo solamente, Beatriz Pagés, la puedo ver, junto con Paquita Alarraki. Porque no nos va a probar, porque es tan perfecto que yo solamente la puedo ver, Beatriz Pagés. Están mal, pero sigamos disfrutando. Palomitas, palomitas para este video, que a la vez tal vez va a ser larguito, pero disfrutable. Señora. Una elección de Estado que se inició, y lo hemos platicado en esta mesa, no hace un año. Comenzó a fraguarse a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador llegó a la presidencia de la República. Así es. López Obrador llegó al poder no para mantenerse 6 años en su mandato, sino pensando en un proyecto de cuando menos 20 y tantos años, 24 años, 30 años. De tal manera que desde el primer día en que llegó a la presidencia de la República, comenzó a utilizar todo el poder y todos los recursos del gobierno para preparar el piso, el terreno, la pista, y que esta pista desembocara el 2 de junio de 2024 en la renovación de la presidencia de la República con Morena al frente. ¿Qué se trató de hacer en esta elección? Fíjate, es una obra magistral, porque se construyó una presidencia, va a ser Sheinbaum, una presidenta con un enorme poder. Se construyó para darle efectivamente todo el Congreso, todas las gubernaturas, y que ella, porque es lo que le va a tocar a ella, no solamente continuar, sino profundizar, consolidar ese proyecto político que tanto le importa al presidente y que es por lo que llegó al poder en el 2018. Les platico brevemente mi experiencia y por qué he dicho lo anterior. Me tocó transmitir el domingo pasado desde el Zócalo con Telemundo. Se instaló la escenografía, el set. Aviso, aquí una teoría de conspiración de Beatriz Pagués, que no sabe lo que se llama organización, organizar un evento. Aquí la van a escuchar imaginando una conspiración, porque ya todo estaba preparado para el fraude. Escuchen, escuchen las tonterías, y aquí lo peor. La audiencia de estos señores y estas señoras creen esto. Engaña bobos y bobas. Se instaló en una azotea. En el Zócalo. En el Zócalo. En una azotea de los edificios, en un edificio que está justo enfrente de Palacio Nacional. ¿Qué podías ver desde ahí? Incluso los trabajadores de Telemundo que estaban ahí, me platicaban que desde el viernes que ellos llegaron a instalar todo, comenzó a colocarse frente a la puerta de Palacio Nacional, la plataforma, la tarima, donde, con toda la simbología de Morena, para pantallas, reflectores, porque ya sabían perfectamente que Sheinbaum tenía que llegar ahí a dar su mensaje de victoria. Si nosotros recorremos toda la transmisión, ¿qué es lo que veías en toda la transmisión y en todo lo que estaba ocurriendo con Morena? Había un guión, había un storyboard escrito perfectamente. Y tú lo viste en la conducta de Claudia. ¿Qué hizo Claudia? A ver, con toda mesura, esperó que el INE diera los resultados oficiales. No salió antes de que se dieran oficialmente los adelantos. Una vez que ella y que el INE le dijo, va, entonces ella sale y da su primer discurso justo en el Hotel Hilton, donde ella tenía su casa de campaña. Y de ahí se traslada al Socorro. A ver, una verbena, luces artificiales, conjuntos musicales, es decir, el show estaba perfectamente bien preparado. Ahora, ¿qué influyó? Hoy trae el financiero una encuesta muy interesante. Antes de seguir escuchando al señor, y ténganme paciencia, van a escuchar al Taco de Puz. Entonces, en esta teoría de conspiración, donde hubo un complot y todo estaba organizado para robarse la elección, ella está diciendo que todo estaba en un guión. Y como Claudia Schembaugh no salió a cantar victoria antes de lo debido, para ella, esto es un guión, es decir, respetó al árbitro al tomar la decisión y anunciar los resultados preliminares. Como la candidata de la oposición, como la candidata del PRI, salió a decir ganamos, y como Claudia Schembaugh se aguantó a escuchar el PREP, entonces esto es conspiración. Y como después del Hotel Hilton se fueron a celebrar al Zócalo, con luces, una verbena, esto era el plan maestro de López Obrador, que lo inició cuando llegó a la presidencia. La señora vive en la luna y no se enteró que Claudia Schembaugh, Morena y los partidos aliados citaron desde antes del 2 de junio la ir a celebrar a concentrar, porque todas las encuestas daban un triunfo. Era indudable la victoria, era indudable, iba a haber una celebración ahí en el Zócalo. Pero, obviamente, por eso es que organizaron. La señora Pagés pensaba que iban a esperar a la una de la mañana para que le dieran el triunfo y entonces empezaron a organizar todo un evento en el Zócalo. De veras que están mal de su cabeza, son tan torpes de verdad. Dios mío, ya alguien que les ayude o que les diga ya no hagan el ridículo. Pero por mí que sigan haciendo el ridículo porque me dan material y creo que tú y yo nos divertimos muchísimo con estas tonterías. Esta es la oposición. No son personajes ahí aislados. Este es el pensamiento de la oposición. Ya no interrumpo y rápidamente va a entrar el saco de Pus. Porque te dice qué es lo que influyó en este resultado. A ver, lo que sabemos, lo que sabemos. Llevan cinco años y medio repartiendo como nadie dinero, repartiendo apoyos sociales como nadie. ¿Qué es lo que está decidiendo el financiero? Que el 56% cuando menos de los votantes que reciben apoyos sociales votaron por Sheinbaum. ¿Qué otra cosa te está diciendo esta encuesta? ¿Y el 44? Bueno, no lo especifica. Es que es buena pregunta. ¿Votó o...? A ver, no lo especifica. Pero te dice que el 56% de los votantes apoyaron, que reciben apoyos sociales apoyaron a Sheinbaum. ¿Quién más votó por Sheinbaum? Por supuesto, la clase con menos recursos económicos. ¿Quién más votó por Sheinbaum? Evidentemente los adultos mayores, que representan un padrón, uno de los padrones más importantes dentro de estos apoyos. ¿Quién no votó por Sheinbaum y no votó por nadie? Ojo, los jóvenes primeros votantes que salieron a las urnas menos, menos en menor cantidad que en otras ocasiones. 18, 25. Pero, a ver, lo que estamos viendo es que, vamos, y seguramente se van a ir añadiendo y se van a ir sumando los factores. Ahora, con una, digo, no hay que negarlo. ¿Por qué lo vamos a negar? El financiero te está diciendo, te está hablando de un 70% de popularidad del presidente. A lo mejor, como aquí lo hemos dicho, es menos. Pero, evidentemente, siguen en la negación. Citan una encuesta del financiado, pero cuando dice que tiene popularidad el presidente 70%, pues no creen. la que yo les mostré el día de la elección, Gallup, que no es mexicana, le da 80%. Siguen sin aceptar que el presidente de la república es muy, pero muy querido por la gran, pero gran mayoría en ningún país de Europa en ningún país de este continente hay un presidente o un primer ministro con esa aceptación, con esa aprobación. Y esta señora cree que es un invento. 70%, yo antes decía, dejémoslo en 60 y tantos. No, es 80. Y ponen en duda, pues que sigan poniendo en duda y seguirán perdiendo. Evidentemente, aquí también hay que decirlo, el gran candidato en esta elección también fue López Obrador, también fue López Obrador. Por eso no me refiero. Sin duda. Ella, lo que hace Claudia Sheinbaum es simple y sencillamente recibir y ser consecuencia de todo este apoyo y de toda esta popularidad del presidente de la república. Entonces, saber dónde estamos parados. ¿Qué faltó en la oposición? Bien lo anotas, Javier. Me parece que la oposición no leyó correctamente o no leímos correctamente lo que estaba sucediendo en la mayoría de la población. Y yo digo que no leímos correctamente porque no logramos construir la narrativa y no se lograron presentar las propuestas que pudiera jalar a esa población que está recibiendo apoyos sociales y que probablemente pudieron haber volteado a ver a la oposición en caso de que se ofreciera algo atractivo. Yo, lo que, a ver, ¿dónde creo, dónde creo, dónde creo que estuvo, la intromisión del Estado mexicano y particularmente del presidente de la república? No fue el día de la elección. A mí también, que si están llegando, que si los pantallazos y que si mira, que si la sábana y que si el colchón. No, no, no. Yo no creo, francamente, que haya habido un fraude monumental como muchos están diciendo. No lo veo por la cantidad de votos, por cómo se repitió, se replicó en el país, por cómo se dio también en el Congreso. No lo creo, no lo veo, he visto muchas elecciones y aquí más nos vale también ser serios y demócratas, buenos analistas, pero también advertir, ojo, ¿sí? Salió a votar solamente el 60% de la población, del padrón electoral. Aquí lo advertimos, mínimo necesitamos un 65%. Rápidamente, les doy un contexto. La oposición, el grupo conservador, el grupo de la derecha, el bloque de la derecha, el PRIAN, su candidata, Xochitl Galvez Ruiz, decía, si obtenemos, si sale a votar 65, 66% del padrón, vamos a ganar. Y creo que se siguen engañando, creen, pero en la Ciudad de México votó casi el 70% y aún así perdieron. Pero la justificación del saco de Pus es que solamente el 60% votó. Nosotros necesitamos el 65%. Es lo que está diciendo el saco de Pus y como no fue el 65% perdimos. Pero escuchen lo que dice y cómo justifica la derrota. Y ahora sí me voy a sumar a tus palabras cuando les dijiste bola de huevones. No tienen vergüenza los que no fueron a votar. No tienen una explicación más que hubiese habido una causa justificada. ¿Sí? Y sabes qué mano y lo que a mí más me preocupa y con esto termino esta primera intervención. A mí lo que más me preocupa es que tengan este tufo autoritario de perpetuarse en el poder porque no llegaron para servir con el poder. Llegaron para servirse del poder. Hoy están festejando que tienen carro completo. Llama la atención la diferencia de actitud que tuvo Claude Shemam el domingo en su mensaje desde el Hotel Sheraton con la arrogancia del mamón corrupto de Mario Delgado como trató a Santiago Krill en la mañana de ayer en el programa de Daniel Iturbide. Pobre Santiago es lo que está diciendo el saco de... Pues perdón no me aguanté el comentario. Y también la soberbia y la arrogancia del presidente como diciendo es que ustedes no saben leer absolutamente nada. Y es que no saben. Y esto fue un referéndum de mi gobierno. Ciertamente la gente se siente cómoda en la mayoría de cómo están las cosas. Vengan las dádivas que haya madrazos mientras no me toquen a mí. ¿Sí? Y los partidos tradicionales que tienen mucho que explicar y mucho que transformarse si no es que desaparecer también tienen mucho que hacer en esto. Pero lo más peligroso y con esto ya me caño al hocico lo más peligroso es que en esa tentación autoritaria comiencen por acabar con el Poder Judicial de la Federación con la Suprema Corte de la Justicia como la conocemos con los órganos constitucionales autónomos y por lo tanto con los contrapesos con las libertades con la propiedad privada y con la competencia económica. Todo eso lo pueden hacer porque ya tienen el poder del voto en el Congreso de la Unión. Mala tarde para México muy mala tarde para México pero por otro lado también sepamos reconocer cuando se gana y cuando se pierde. Ahora pésimo el INE sí pésimo porque titubeantes salieron tarde mal todo eso muy mal mal que no le hayan callado la boca al presidente durante todas las mañaneras a lo largo del proceso electoral muy mal eso y quieren que creamos en el INE mal que compraron votos como nadie lo ha comprado en la historia de México con dinero de nosotros a través de los famosos programas sociales y los compraron con muchísimo dinero pero insisto y termino también nosotros tenemos que saber aceptar qué carajos pasó en las campañas qué pasó con los proyectos por qué no supimos leer bien a la sociedad qué pasó con los partidos y la ciudadanía por qué no salió la gente a votar como debimos haber salido a votar todos ¿me explico? entonces hay mucho que reflexionar pero que quede claro por lo menos de mi parte aquí sigue la resistencia ¿eh? no me voy a doblar no me voy a vender no me voy a rendir aquí vamos a seguir dando la batalla por México porque estamos convencidos de que un régimen autoritario no es lo que nos conviene como país ahí tienen al saco de pus y ya para finalizar la escucharon bola de huevones me sumo a ese calificativo que usa la Sraki de llamar huevones a quien no fueron a votar y como no fueron a votar esos huevones perdimos dádivas las dádivas siguen insistiendo y la locura total dice finaliza el saco de pus no me voy a vender ¿quién diablos tiene un interés en comprar este discurso? ¿quién diablos en su sano juicio quiere sumar a el saco de pus en sus filas? no me voy a vender les fue mal les fue muy mal clic clic suscripción para que estés atento a todos los videos que lleguen las notificaciones en cuanto suba un video y de inicio a fin ya sabes con comerciales esa es tu tarea con comerciales chútatelo de inicio a fin y así me ayudas gracias por tu preferencia y nos vemos ya sabes en el próximo video